Congresista Becerril, ¿puede pedir una adicional al próximo orador congresista? Ya están las... Siga, Congresista Becerril. Señora Presidenta, colegas congresistas, hoy viene a este recinto parlamentario la Premier Ana Jara y todo su gabinete ministerial a solicitar un voto de confianza. ¿Pero qué es un voto de confianza? Es creer, es tener la certeza, la seguridad de que se va a cumplir con un ofrecimiento o promesa. En este caso, la Premier y todos los ministros nos piden el voto de confianza en base a la palabra empeñada. Y en este caso, para tomar esta decisión, vamos a contrastar los planes propuestos con los hechos irrefutables de tres años de gobierno, casi con los mismos actores, y analicemos, por lo tanto, los diferentes sectores. En el Ministerio de Economía, el ministro Castilla recibió un país con un crecimiento promedio del 6% del Producto Bruto Interno. Y tres años después de un gobierno plagado de errores, tanto técnicos como políticos, y fruto de un manejo económico zombie, en el mes de junio, el crecimiento se redujo a un 0.3%. Por lo que le propongo al ministro Castilla, que siga aplicando la teoría económica de Ollantumala, es decir, incluir para crecer. El ministro Castilla, para estar a tono con este gabinete de la corrupción y del tráfico de influencias, ante un correo de su amiga Cecilia Blume, quien es directora de una empresa pesquera, y además socia de Carolina Castilla Rubio, hermana del ministro, este accedió a prorrogar el periodo de pesca, e hizo el milagro de la multiplicación de los peces. Engordó las cuentas bancarias de sus amigos. La pregunta es, ¿fue gratis, señor ministro? Pero si de colusión y tráfico de influencias se trata, sin duda, la billetera de oro se lo lleva lejos, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. A través de la presidencia, congresista. Bien, a pesar que el Estado le ganó un arbitraje internacional a la empresa noruega, Inter Oil no dudó en poner al país de rodillas, renovándole el contrato, y además regalándole 28 millones de dólares. Y esto obviamente tiene su explicación, en que Mayorga, hasta el día 24 de febrero de este año, día en que juró como ministro, fue socio de la firma Lau y Quijandría. Sí, la misma que asesoró, representó y defendió los intereses de Inter Oil contra el Estado peruano en este arbitraje. Otra perla más es que permitió que la empresa pesquera Carum exponga el sustento técnico para eliminar los estudios de impacto ambiental para la exploración pesquera. O sea, pues y parte. Así pues, este es otro ministro, regalón y entrevista, pero con el dinero de todos los peruanos, que viene a pedirnos el voto de confianza. Seguro que debe estar mareado con la puerta giratoria. Pero aún más, por increíble que parezca, tenemos un ministro del Interior procesado por asesinato. Sí, procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Y aún más, también está acusado del asesinato del minero informal Américo Luna Pizarro. Este ministro, Daniel Urresti, especialista en shows mediáticos y en proporcionar datos faltos, como el que ha desarticulado 4.767 bandas, o que ha detenido a 160.000 delincuentes, o que un mes ha decomisado alrededor de 56 toneladas de droga. Tenga cuidado, no será y eso, usted sabe a qué me refiero. Por su intermedio, señora presidenta, señor ministro, deje de alucinar y póngase a trabajar en serio contra la inseguridad ciudadana, contra el sicariato, las extorsiones, violaciones y asesinatos. Capture a los prófugos de la justicia. Ya va más de 100 días y no puede capturar a Martín Belaún de Lozio. Tiene la orden de no capturarlo, porque recordemos que fue el tesorero preferido de la pareja presidencial. Señora presidenta, ante este sombrío panorama, donde la economía mes a mes se cae, con ministros que ven normal cometer delitos de tráfico de influencia y colusión, con ministros que al mes de julio no ha ejecutado ni el 25% de sus presupuestos de inversión, con dos ministros emprascados en una guerra sin cuartel, cada uno defendiendo sus intereses. Uno defendiendo intereses privados y el otro intereses de ONGs, llegando hasta el insulto. Y en medio de ellos, un presidente, sin liderazgo ni autoridad, sin saber qué hacer, o lo que es peor, no está enterado de lo que pasa en este gabinete. Entonces, ¿cómo dar el voto de confianza, si el único cambio es la primera Nacara, quien cuando fue ministra de la mujer, actuó como promotora de imagen de la señora Nadine Heredia, pasando gustosamente a un segundo plano, para que los reflectores enfoquen a la primera dama y su pretendida postulación a la presidencia. Recordamos también que la obra premier se prestó para el fiasco de los niños pioneritos, reteniendo incluso en el avión a los niños, todo para que llegue a la compatriota. Vamos a interrumpir brevemente la transmisión de este intenso debate en el Congreso de la República. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa en ATV Más Noticias, pero no se muevan, regresamos con nuestros titulares.